Sumérgete conmigo. Sí, deja que el agua te llene. ¡Acaba con ellos! Te enterraré. La gente de tierra se cree muy lista. Veamos si respira bajo el agua. Dale a ese. No pueden ver nada bajo el agua. Cada muerte aumenta el ruido de las voces. Y me encanta lo que gritan. Sin quejas. Duerme. No sé en dónde termino yo y dónde comienzan las profundidades. Pronto todos estaremos bajo el agua. Arrastralos al fondo. Quiero ver el mundo ahogarse. El arpón tiene hambre. ¿Unde la boya? No lo hagas. Bucea entre el aire. Hundido bajo la arena. Trabajo mejor con una tripulación. Comienzas a caerme bien. Como un crustáceo en el trasero. Carnada de Kraken. Sale en sus ojos. No puedo perderlos de vista. Estás en la lista. Pero muy al final. La gente trabajadora merece una muerte mejor. Todos cargan su costal de excusas. Tengo amigos en todos lados. Especialmente las profundidades. La tripulación del terror miraba como un monstruo me tragaba. Hay mucho espacio para todos en el fondo del mar. Fue demasiado hondo. Una parte de mí seguía allá abajo. Nadando. Hiciste lo tuyo. Gran día para la vieja lista de asesinatos. Nadie me lanzó una cuerda. ¡Emerge! Las arenas camian con el viento. A su antojo. Los dientes del tiburón dragón son del tamaño de un cuchillo de carnicero. La superficie no será la cima por mucho más tiempo. Finales desagradables para gente desagradable. Voy al trabajo. Solía llamar los monstruos, pero me hicieron cambiar de parecer. Los monstruos acechas sobre las olas. La gente de las profundidades sabe cómo persuadir. Me arrastraron al corazón del mundo. Hace frío ahí abajo. Más carnada para el mar. Espera. ¡Haré que tengas agallas! A veces necesitas una mano extra. Todos estamos en el menú. Solo hay que arrastrarse hasta la olla. Y hervir. Vilo que me rodea en las profundidades. Tiene muchos ojos. Las profundidades te aplastarán. ¡Ahógalos! La arena corre por mis venas. Ya no puede escuchar mi corazón. Nada o húndete. Matar. Es como estar en casa. ¡Rebáralos! Agua salada corre por mis venas. Me sumerjo para tomar aire. No me esperen. ¿Qué vale más? ¿Un kilo de carne o un litro de sangre? Espero que sepas nadar. ¡Oh! Espera un poco. No tengo puntos ciegos. Retrocede. Mi mente ya no es lo que solía ser. Un hombre rico es un mentiroso. Un mentiroso es... Un moribundo. Veamos si sigues fanfarroneando con un arpón en el cuello. Me vuelvo sombrío. Bienvenidos al ancho mar. ¡Tres almas perdidas! No habrá tumba elegante para ti. Nunca seré bueno para los negocios. ¡Subiendo! Flota hasta el fondo. ¡Ja! Matriarca guerrera significa capitana. No hay tierras tan altas para la tormenta que se aproxima. Voy a hundirte. Los capitanes siempre prefieren el barco a la tripulación. Un último aliento. Los capitanes me dijeron que matara peces. Los peces que matara capitanes. Tiene sentido. Todos deberían hundirse alguna vez. Húndete como angla. Flota como el ron. Fui demasiado profundo. La profundidad volvió conmigo. ¡Te arrastraré conmigo a la ciudad del nado! No me agradas. Ellos me agradan menos. Hay monstruos merodeando debajo de nuestros pies. ¡Ja, ja, ja! ¡Inhala la mar entera! Con calma. El fondo del océano es la cima de otro mundo. Tú me traicionaste, Calista. A veces una tripulación puede ser útil. ¡Húndete! ¡Ja! Trabaja duro. Muere rápido. Lo opuesto es peor. Todos se hunden hasta que dejan de hacerlo. Te encontré. ¡Cánsalos! Patalea todo lo que quieras. No importa. La muerte continúa escupiéndome de vuelta. Arena en tus ojos. Será una jornada de cuchillos y ahogados. Nunca le des la espalda al mar. Me habrían servido los refuerzos. Déjalos ciegos. No sé a quién pertenezca esta venganza. No importa. Una locura ahogada camina en la superficie. ¡Deságralos! La corriente me lleva a donde tengo que ir. Nadie ha estado más abajo que yo. ¡Enséñame tus manos! ¡Gah! Ya nos estamos ahogando. Solo hay que abrir la boca y dejar que el agua entre. ¡Ja, ja! Que se queden a oscuras. Me voy. Cuatro vacía ciudad del nado. ¡No! ¡Ja, ja, ja! Dulce venganza. ¡Ahh! Descansa ahora. El fondo del océano no es parte de este mundo. La niebla se aproxima. El mar de arena se los lleva a todos. Menosprecio a los que no saben apreciar el fondo de las cosas. Se avecina una guerra. Yo escogí mi mando. Gran bestia. Gran recompensa. ¡Córtalos en pedacitos! A veces un tiburón muerde el anzuelo y hunde el barco entero. Mientras más me hundía, menos moría. Te tengo agarrado. Te tengo agarrado de las tripas. El arte es para catrines muertos. Toma. Toma tu último aliento. No salga. No salgas de su línea de visión. No salga. No salga. No salga. No salga. No salga. No salga. Más oscuro que el alma de un capitán. Deja que el agua te arrastre hasta el fondo. Aprende a respirar arena y nada te detendrá. Debajo de la superficie. Nadie nade las mismas aguas que yo. Todos a la deriva. Ya estoy muerto. Un poco más no me hará daño. He escuchado montones de últimas palabras. No recuerdo ninguna. Bienvenido al abismo. Dentro lodo a la boca. Veo comida de tiburones. Ahora, a tirar el cadáver. La última embarcación que dirigirás será un ataúd. Patalear no es nadar. No te muevas. ¡Descuatízalos! La gente puede ahogarse en cualquier lado. Oh, mira. Tu nombre está en el manifiesto. Te estoy observando. ¡Shh! ¡Duerme! Las arenas movedizas te succionan. Mantenga un hombre en el fondo. Y veré la miseria todo un reino. Algo por tu esfuerzo. Tus sermones me condenaron y la hoy. Debo mantener mis gallos oxidados. ¡Fuera de las sombras! ¡Fuera de las sombras! Y no hizo nada. Y no hizo nada. Los neviatanes aprenden. La gente. No estoy tan seguro. ¡Atrás! No he terminado aún. No hagas que te maten. ¡La carnada está lista! ¡Espera! ¡Espera! ¡Bébelo todo! ¡Como un tiburón pescador! Una vez probé la buena vida. Le faltaba sal. Aquí está tu parte. Huele a capitán elegante. Otro nombre menos en la lista. Lo último que pude beber fue invaluable. Nací donde los monstruos mueren. Morí donde los monstruos nacen. Vuelvo enseguida. Las aguas profundas te llaman. Estuve en el fondo del mar. Cada vez se vuelve más profundo. A mis nuevos jefes no les interesa el oro. Mata con un ojo abierto. Atráelos aquí. Dos hundidos. Sí. Tú estuviste ahí. Manténlos a la vista. De la arena a la arena. Te fuiste hasta el fondo. Yo lo mío. Tú lo tuyo. Tierra firme. Demasiado estable. ¡Respira! Nos pagarán con sangre. Aún no estás en mi lista. Sigue así. Oh, espera. Anote tu nombre en el reverso. Me enterraron vivo. La arena se mete en todos lados. Nadie es inocente. No soy codicioso. Todos pelea por mantener sus cabezas fuera del agua. Bienvenido a la ciudad de Nado. ¡Asciende! Los enterré muy profundo. Me hundí tan profundo que no había ni arriba ni abajo. Maté a muchos monstruos. Ninguno vivía en el mar. Por fin dejó de patalear. Hay niebla allá afuera. Bienvenidos a la subduna. Yo sé quién soy. Casi siempre. Veamos si tus agallas son tan grandes como tus armas. Tengo un gancho con tu nombre escrito. Se acerca una tormenta de arena. La ciudad de Nado me llama. El carnicero vino a cobrar. Es difícil reírse con un gancho atravesado en la mejilla. El sol ya no brilla más. ¡Ja, ja, 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 ja! Dijeron que no eres inocente. Tú cortaste mi cuerda. Mi lista de asesinatos no deja de crecer. Linda cara. Sería una lástima que alguien le clavara un arpón. Las dunas saben cómo escabullirse. ¡Oh! Las tripulaciones comparten su riqueza. Fui un buen soporte. Nado más rápido de lo que corren. La subduna tiene un plan. ¡Sumergete conmigo! Nada se me escapa. Nada, nada. Me sumerjo. El único capitán bueno es un ahogado. Nunca confíes en alguien que se esconde detrás de un timón. ¡Carnada, viva! Que nadie escape. Huelo pánico. Tú viste cómo me ahogaba. Buena suerte manteniéndote a flote. El mar está a donde yo vaya. ¡Ja, ja, 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 ja! El mundo no es justo y equitativo. Pero yo sí. Ahora tienen puntos ciegos. No existen ciudades hundidas. Solo una y está nadando. Cumpliste con tu parte. Te llevas tu parte. Aún sigo perdido en el mar. ¿Qué? No. Es... No. No. ¿Por qué? Los Kraken lloran cuando corta sus gargantas. Un sonido aterrador. Corta las cuerdas antes de que puedan jalarlas. Matar hasta que todo se hunda. Luce en las profundidades. ¡Ensúciate las manos! ¡No! No soy el único que quiere vengarse de todos. Luce las aguas sombrías. Necesitaba más manos. No más, capitanes. Tomaré lo que me corresponde. Mantiene alejada la neblina. Mis batidos se trepan al agua. Una locura ahogada camina en la superficie. ¡No! Los capitanes me dijeron que matar a peces. Los peces que matar a capitanes... Tiene sentido. ¡No! La tripulación del terror miraba como un monstruo me tragaba. Atráelos aquí. Debo mantener mis ganchos oxidados. Veo comida de tiburones. Debajo de la superficie. Deja que el agua te arrastre hasta el fondo. Nadie es inocente. Me sumerjo. No lo hagas. No te muevas. ¡Ahógalos! El carnicero vino a cobrar. Sal en sus ojos. Maté a muchos monstruos. Ninguno vivía en el mar. Dijeron que no eres inocente. Es difícil reírse con un gancho atravesado en la mejilla. No sé a quién pertenezca esta venganza. No importa. Un hombre rico es un mentiroso. Un mentiroso es... Un moribundo. Una vez probé la buena vida. Le faltaba sal. Hay niebla allá afuera. No he terminado aún. Quiero ver el mundo ahogarse. Espera. ¡Inhala la mar entera! Tomaré lo que me corresponde. Tú cortaste mi cuerda. ¡Ahh! Descansa ahora. Sumérgete conmigo. No tengo puntos ciegos. Te estoy observando. Todos a la deriva. Mantén a un hombre en el fondo. Y veré en la miseria todo un reino. Sí. Tú estuviste ahí. Necesitaba más manos. No existen ciudades hundidas. Solo una y está nadando. Nado más rápido de lo que corren. Voy al trabajo. Tú viste cómo me ahogaba. Huelo pánico. ¡Ensúciate las manos! Recuerdo tu cara. La gente trabajadora merece una muerte mejor. Dulce venganza. No pueden ver nada bajo el agua. La muerte continúa escupiéndome de vuelta. No soy el único que quiere vengarse de todos. ¡Subiendo! Finales desagradables para la gente desagradable. Lo último que pude beber fue invaluable. Buena suerte manteniéndote a flote. No hagas que te maten. ¡Asciende! Tengo amigos en todos lados. Especialmente las profundidades. Nada o húndete. Los dientes del tiburón dragón son del tamaño de un cuchillo de carnicero. Húndete como angla. Flota como el ron. ¡Húndete! El único capitán bueno es un ahogado. Todos se hunden hasta que dejan de hacerlo. ¡Yo soy la profundidad! ¡Cálsalos! Fui demasiado hondo. Una parte de mí seguía allá abajo. Nadando. ¡Córtalos en pedacitos! ¡Más carnada para el mar! Nunca confíes en alguien que se esconde detrás de un timón. La gente de tierra se cree muy lista. Veamos si respiran bajo el agua. Luz en las profundidades. He escuchado montones de últimas palabras. No recuerdo ninguna. A veces un tiburón muerde el anzuelo y hunde el barco entero. El sol ya no brilla más. Arrástralos al fondo. Manos suaves. Vida suave. Hunde la boya. Me voy. Me voy. Algo por tu esfuerzo. Que nadie escape. Te arrastraré conmigo a la ciudad del Nado. Patalea todo lo que quieras. No importa. Espero que sepas nadar. Haré que tengas agallas. Menosprecio a los que no saben apreciar el fondo de las cosas. Bienvenido a la ciudad del Nado. Bienvenido a la ciudad del Nado. El arpón tiene hambre. Dos hundidos. A mis nuevos jefes no les interesa el oro. No salgas de su línea de visión. Fui un buen soporte. Dale a ese. Bébelo todo. Oh, mira. Tu nombre está en el manifiesto. Espera. Todos pelean por mantener sus cabezas fuera del agua. La gente puede ahogarse en cualquier lado. Sí, deja que el agua te llene. Matar hasta que todo se hunda. Aún no estás en mi lista. Sigue así. Oh, espera. Anote tu nombre en el reverso. No soy codicioso. Tres almas perdidas. Bucea entre el aire. Será una jornada de cuchillos y ahogados. Hay mucho espacio para todos en el fondo del mar. Cada muerte aumenta el ruido de las voces. Y me encanta lo que gritan. Voy a hundirte. ¡Rebánalos! El fondo del océano es la cima de otro mundo. Estuve en el fondo del mar. Cada vez se vuelve más profundo. ¡Descuartízalos! Mientras más me hundía, menos moría. Solía llamar los monstruos, pero me hicieron cambiar de parecer. Le debemos demasiado al mar. Estoy cobrando la deuda. Bienvenidos al ancho mar. Aún sigo perdido en el mar. Todos deberían hundirse alguna vez. Nunca le des la espalda al mar. Estás en la lista, pero muy al final. Las tripulaciones comparten su riqueza. El mundo vio cómo me ahogaba. Y no hizo nada. ¡Respira! La locura se ha hecho en lo profundo. Todos estamos en el menú. Solo hay que arrastrarse hasta la olla. Y arvir. Otro nombre menos en la lista. Mi lista de asesinatos no deja de crecer. El mar está a donde yo vaya. Espera un poco. ¡La carnada está lista! Ahora, a tirar el cadáver. Te fuiste hasta el fondo. Los neviatanes aprenden. La gente, no estoy tan seguro. El mundo no es justo y equitativo. Pero yo sí. Te tengo agarrado de las tripas. Toma tu último aliento. Tienes las manos limpias. No sé las aguas sombrías. Nadie es honesto. Hasta que tiene un cuchillo en las tripas. Los atraparé. Mantiene alejada la neblina. Se avecina una guerra. Yo escogí mi bando. Como un tiburón pescador. Hiciste lo tuyo. Con calma. Sumérgete conmigo. Nací donde los monstruos mueren. Morí donde los monstruos nacen. Carnada de Kraken. Ya estoy muerto. Un poco más no me hará daño. Que se queden a oscuras. Más oscuro que el alma de un capitán. Bienvenido al abismo. Gran día para la vieja lista de asesinatos. Trabajo mejor con una tripulación. Los capitanes siempre prefieren el barco a la tripulación. Los krakenes lloran cuando corta sus gargantas. Un sonido aterrador. Deságralos. Me vuelvo sombrío. Agua salada corre por mis venas. Floté hasta el fondo. Encontré que no hay tal. Nadie ha estado más debajo que yo. Nada se me escapa. Nada, nada. Deja a los ciegos. ¡Emerge! Tierra firme. Demasiado estable. Matar es como estar en casa. La corriente me lleva a donde tengo que ir. Por fin dejo de patalear. No hay tierras tan altas para la tormenta que se aproxima. La niebla se aproxima. Me habrían servido unos refuerzos. El fondo del océano no es parte de este mundo. A veces una tripulación puede ser útil. Me sumerjo para tomar aire. No me esperen. Me hundí tan profundo que no había ni arriba ni abajo. ¡Te encontré! La superficie no será la cima por mucho más tiempo. No puedo perder luz de vista. Flota hasta el fondo. ¿Atrás? Sin quejas. Duerme. No me agradas. Ellos me agradan menos. Aquí está tu parte. Manténlos a la vista. Trabaja duro. Muere rápido. Lo opuesto es peor. Mata con un ojo abierto. Enseñame tus manos. Vi lo que me rodea en las profundidades. Tiene muchos ojos. Mis batidos se trepan al agua. La gente de las profundidades sabe cómo persuadir. Nos pagarán con sangre. Corta las cuerdas antes de que puedan jalarlas. Mi mente ya no es lo que solía ser. Tengo un gancho con tu nombre escrito. ¡Fuera de las sombras! Nadie me lanzó una cuerda. Huele a capitán elegante. Yo lo mío. Tú lo tuyo. ¡Carnada viva! Los monstruos acechas sobre las olas. Las profundidades te aplastarán. Pronto todos estaremos bajo el agua. Patalear no es nadar. Comienzas a caerme bien. Como un crustáceo en el trasero. Vuelvo enseguida. Retrocedí. Ahora tienen puntos ciegos. ¡Acaba con ellos! Un último aliento. Ya nos estamos ahogando. Solo hay que abrir la boca y dejar que el agua entre. Todos cargan su costal de excusas. A veces necesitas una mano extra. La ciudad del nado me llama. Húndete hasta que flotes. Quédate aquí. Cumpliste con tu parte. Te llevas tu parte. Fui demasiado profundo. La profundidad volvió conmigo. Nadie na de las mismas aguas que yo. Las aguas profundas te llaman. Yo sé quién soy. Casi siempre. No sé en dónde termino yo y dónde comienzan las profundidades. Veamos si tus agallas son tan grandes como tus armas. Gran bestia. Gran bestia. Gran recompensa. El arte es para catrines muertos. No más, capitanes. ¿Qué? No. Es... No. ¿Por qué? Tus sermones me condenaron y la oí. Linda cara. Sería una lástima que alguien le clavara un arpón. Veamos si sigues fanfarroneando con un arpón en el cuello. Ja. Matriarca guerrera significa capitana. Tú me traicionaste, Carista. La última embarcación que dirigirás será un ataúd.